¡Dum! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hola gente! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar Yeah Bunny! Me falló el video. El video donde tengo estos niveles hecho me falló. Así que voy a volver a comenzar todo de nuevo. Y practiqué un poco este nivel que es complicado. Así que vamos. Del nivel 1, mundo 4 a nivel 1. Así que vamos a hacer esto nomás. Me queda de otra. Vamos a ver. Al otro lado. Quiero ver qué hay. Necesito juntar muchas zanahorias. Porque los niveles están más complicados cada vez. Cada vez están más complicados. ¡No! ¡Uh! Casi. Casi pierdo ahí. Y voy a usar los chipmunk con publicidad mejor. Por ahora. Porque quiero guardar las zanahorias para el momento más difícil del juego. Que va a hacer más adelante. La faz es que no tengo todas las estrellas. Por lo menos la otra parte está acá. Eso me sirve. Saber dónde está la estrella. La llave. ¡No! Voy a revivir con esto. Porque no hay mucho. Por ahora no hay mucho. Esos 35 los voy a recuperar pronto. No. ¡Qué lento voy! Bien, lo hice. El primer nivel lo hice. Siguiente nivel. No, publicidad. Es verdad que estoy jugando con... Con... Wi-Fi. No me acordaba que salía publicidad con entremedio. Pero bueno, fue corto. Todavía estoy pensando en el nivel complicado. Que no... No pude pasar. Sacar... Una llave nueva. La primera llave. No, fue terriblemente difícil eso. No. Es que... Ahí cierra la puerta. No. Me equivoqué. Restar. No. Los niveles están complicados. Necesito juntar mucha zanahoria. Hay algo que quiero practicar. Ah, ya. Tenía que matarlo. Tenía... Tenía miedo. No. 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 Lo hice mal. No quería hacer eso. Vamos. Uy. Pam, 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 pam. He tomado dos llaves recién. Ahí está la otra. Ya. Estoy viendo, analizando todo. No. Revivir. No, voy con un poco de publicidad porque... Está complicado. El nivel que digo que es difícil va a utilizar mucha zanahoria. Va a utilizar demasiada zanahoria. Así que... Unos 11 segundos de publicidad. No hace mal. Solo para poder revivir. Vamos. No. Con zanahoria. No. Listo. Las tres. Nivel tres. no tengo una llave ahí, no me equivoqué es por abajo ahí lo hice, después debo regresar por ese mismo camino creo ¿qué hay acá? otra llave qué mal que tenga que ver publicidad pero aquí está difícil no, me equivoqué me equivoqué justo ahí, había cerrado no revive, pero con esto no qué mal perdí 80 zanahorias tan rápido no importa si pierdo la zanahoria vamos la idea es no ver tanta publicidad no ahora tengo que ver publicidad así que voy a revivir no qué mal por lo menos la puedo silenciar no morí muy tontamente es que los pingüinos arruinan todo arruinan totalmente todo no dónde estás yendo dónde estás yendo no ahora es muy larga la publicidad no no, no quiero repetir la fase ah, qué horrible dónde estás yendo el juego lo odio me gusta pero lo odio a la vez es buen juego pero es estresante vamos no no, no quiero Duolingo acá está no de nuevo publicidad hola a todos soy Diego los pingüinos arruinan todo los pingüinos arruinan todo 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 si el nivel no está difícil pero los pingüinos no me dejan avanzar los pingüinos arruinan todo 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 quiero ver después ver cuánto sale el el modo premium del juego a ver si no sale tan caro y lo compro con con google casi ni siquiera se imaginan dónde es dónde más voy a utilizar publicidad no 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 pasé estresante no acá está el nivel el que digo es muy difícil este es el nivel difícil es largo y difícil ahí van a ver lo difícil lo difícil que es es esta parte no no esta es la parte la difícil no 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 porque es tan ruido tan ruidoso esa es la parte complicada que les decía esa parte es muy difícil es muy difícil recuerdo que yo la pude pasar pero no agarré la llave no quise agarrar la llave para agarrarla en vivo en el video pero esa es la parte más difícil del juego después veré cuánto sale el premio en la para no tener que ver publicidad pero esta zona está complicada pero esta zona está complicada pero esta zona está complicada no está complicada la es que es la propia fragancia el poe está bastante bueno no qué dificultad más grande y esa zona no más va a estar muriendo cada rato por fin bien lo hice a esta tenía las 3 vamos acá hay que subir así no vamos a revivir igual ya tengo la llave no no sabía que se podía matar no sabía que se podía matar eso vamos a restar a ver si junto casi muero a veces el tema del salto es el que me complica el juego no es tan bueno que digamos el tema del salto no es muy bueno el tema del touch con la pantalla y todo eso no sabía que se podía matar ese muestro el juego me pone nervioso no de volver ahí sí casi no no fui con fuego bien ya ya ahora sí bien lo hice ahora vamos con la última esta no la pasé porque me dio flojera esta es larga este nivel hay que esquivando los pescados voladores vamos no remisión vamos me dio ánimo haber terminado a otra pista el otro nivel no necesito juntar zanahorias si o si para la próxima voy a juntar zanahorias para que no tengo que ver voy a hacer esto estas cosas no 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 tenía para revivir había avanzado muy poco no 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 salte mal el timing de los pescados no me gusta honestamente el timing de los pescados no me gusta el timing de los pescados con el salto y todo no quiero estar haciendo doble salto ya me está molestando ya vamos vamos bien que logró el desbloque? a pegar la 100 ah ya debo rebotar en eso pero lo voy a hacer para acá primero no me estoy yendo super lejos si para acá bien entonces no bien segunda llave no 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 alcanzo con 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 mi salto bien ahora si puedo ir para allá bien las 3 llaves ya para allá no puedo ir para la derecha debo ir a la izquierda entonces debo bajar acá bien las cosas cada vez se complican más bien ahí está el monstruo que tira eso lo hice se fue ahí está el pingüino me cae mal si pase de mundo lo siento por tanta publicidad pero tenía muy poca zanahoria ahí después yo creo que va a juntar zanahoria para el próximo video así no tienes publicidad ahí tal el segundo mundo mundo 5 si ya gente lo dejará hasta aquí así que no veremos adiós chau chau mundo 4 una tortura adiós